Hola amor, soy Razzle, quería decirte que lo siento, que las cosas no salieron como tu pensaste Que nada salió como lo planeamos, y que las promesas no sirven de nada cuando siguiera el corazón Sé que soy imperfecto, te entregué todo por amor, sé que no fue suficiente y me duele que ya no estemos juntos Tengo que irme y decirte adiós Ya no te molestaré, te lo prometo, ya no te escribiré Te extraño tanto, pero no puedo, resignarme a que tu, no me puedas amar Puedo sobrevivir, los días sin verte, sé que me hará mal Pero no puedo saber que tu, que si estarás mal, o no eres fiel y razzle Quiero expresar lo que yo siento, pero poquito a poco, quiero decirte que por ti casi me vuelvo loco Niégame eso, dime si me equivoco, lloré como un niño limpiándome el mar Pedí perdón a Dios, confesándome a un parro, me arrepiento de herir la perdón si ahora te choco Con mi presencia no quise hacer eso tampoco, tengo que aceptar, reconocer lo que me toca Ando por las calles, llorando sin consuelo, recordando los detalles Cada momento bello, solo logro deprimirme y hundirme en ello Las promesas son acuerdos, escritos sin un sello Tengo que irme, no te molestaré, me alejaré Te prometo, no me vas a ver, por más duro que suena, así lo haré Te confieso la verdad, si te amé Ya no te molestaré, te lo prometo, ya lo describiré Te extraño tanto, pero no puedo resignarme a que tú no me puedas amar Puedo sobrevivir, los días sin verte, sé que me harán mal Pero no puedo saber que tú, que si estarás mal o no eres feliz Ya no te molestaré, te lo prometo, ya no te escribiré Te extraño tanto, pero no puedo resignarme a que tú no me puedas amar Puedo sobrevivir, los días sin verte, sé que me harán mal Pero no puedo saber que tú, que si estarás mal o no eres feliz